Colombia, Argentina, Estados Unidos, China e Italia se unieron en una gran investigación que en caso de dar positivo podría resultar a los pacientes de diabetes 2 un tratamiento que reduciría notablemente las complicaciones de la enfermedad. Hallazgos sobre salud en CMI Internacional. La terapia con oxígeno hiperbárico unida al trasplante de células madre del mismo paciente podría representar una terapia eficaz para millones de pacientes diabéticos en el mundo. Con la aplicación del oxígeno hiperbárico nosotros llenamos la sangre de oxígeno. A su vez combinamos esta terapia de oxígeno hiperbárico con célula madre autóloga. Autóloga quiere decir que es una célula del propio paciente, del propio individuo que vive dentro de los huesos. El grupo de Stem Cells de Argentina ya realizó una prueba piloto en 25 pacientes con resultados muy alentadores. Ahora la investigación que será adelantada por estos cinco países espera resultados positivos en un grupo significativo de pacientes para poder empezar a implementar el tratamiento. La finalidad del tratamiento es evitar que el paciente diabético sufra las complicaciones de su enfermedad. Yo creo que sí se puede de pronto variar la necesidad de tratamientos orales o tratamientos con insulina. Dentro de las complicaciones de la diabetes tipo 2 que este prometedor tratamiento podría reducir están la ceguera, los accidentes cerebrovasculares, infartos e infecciones, entre otras.